¿Qué lectura hacés de lo que vimos ayer de la jornada del presupuesto? Mirá, yo tengo una visión particular con el tema de los presupuestos. Yo coordino distintos concejales del espacio político nuestro, puntualmente en Apóstoles, por ejemplo, la localidad donde yo vivo, y siempre acompañamos el presupuesto. Que no quiere decir que somos socios del que está gobernando. No, quiere decir que le damos las herramientas para que pueda gobernar. Un presupuesto es, básicamente, en qué va a gastar el Estado, en qué va a gastar el gobierno, perdón, en qué va a gastar la plata el año entrante. Vos el presupuesto lo podés analizar, lo podés discutir, lo podés modificar, lo podés agregar o quitar cosas, pero jamás podés dejar a un gobierno sin presupuesto. Me parece que es una locura. ¿Por qué? Porque a los fines de controlar, si vos no le votás el presupuesto, el gobierno va a trabajar con el presupuesto anterior y al libro abierto. Entonces, ahí hay menos control todavía. ¿Qué más fácil que aprobarle el presupuesto y después controlar en base a ese presupuesto? Me parece que así es la forma de cómo se tiene que construir la política. No me gusta, yo no soy un político de los que cree que la disputa es lo que corrige las cosas o lo que soluciona las cosas. Yo creo en el debate, amo la discusión, pero no me banco la disputa. No me banco ver tipos que están cobrando los sueldos políticos más altos de la Argentina, nuestros diputados nacionales, con los goces y la cantidad de cosas que tiene la política argentina haciendo el mamarracho que estaban haciendo ayer, casi a las trompadas en el Congreso de la Nación. Me parece que es una locura. Porque eso encima fogonea lo que pasaba afuera. Y afuera, lo de afuera es peor todavía. Porque ahí eso fue directamente armado por los partidos de izquierda, por el comunismo que quiere entrar nuevamente en la mente de los argentinos y gobernar en la Argentina. Es una locura. Estamos hablando de algo que atrasa 60 o 70 años. El comunismo fracasó en todo el mundo. A ver, China arma puentes con Macao para abrirse al capitalismo y nosotros acá estamos bancando a tipos que, con morteros, creen que van a poder cambiar la visión estratégica de un gobierno. Es una locura. Y eso, bancado por partiditos políticos, no lo comparto. La verdad, yo no lo comparto. ¿Y al peronismo cómo lo ves? A pocos días, desde lo que vimos el 17 de octubre, con todo el mundo hablando de unidad, pero con cinco actos separados. Mirá, al peronismo como ideología la veo más viva que nunca. A los peronistas los veo totalmente desnordeados. Me parece que están todos probándose el traje de presidente, viendo cómo van a salir en la foto de la boleta electoral el año que viene y no están pensando la realidad de la Argentina, lo que realmente necesita la Argentina. El peronismo no nació para vagón de cola. No podemos ser, de pronto, los aliados de la izquierda. El peronismo no es izquierda. Entonces, ver a Felipe Solá con Victoria Donda, me choca. Ver a Massa con Stolvizer, me choca. Y más me choca ver a Massa con Alfonsín. Es una cosa que no la termino de entender. Uno puede tener acuerdos electorales. Yo podré, el año que viene, acompañar a un frente opositor donde esté el radicalismo, el PRO y tantos otros partidos. Pero soy peronista. No soy comunista o de la izquierda. No sé si me explico. Entonces, a los peronistas los veo totalmente complicados. Y me parece que lo que va a pasar es lo que ya es un dicho popular en la Argentina, que los candidatos que se lanzan en año no electoral son los que el año siguiente no van a ser candidatos. No llegan. No llegan porque la sociedad no quiere más eso. La sociedad no quiere más eso. La sociedad está buscando otro tipo de perfil político y por sobre todo alguien que sea honesto, transparente y que pueda contar de qué vive, cómo vive y lo que va a hacer. Me parece que va a pasar por ese lado. Bueno, ayer estuvo Alberto Fernández aquí en Posadas y considero que la única posibilidad de dirimir esta bolsa de gatos que es hoy el peronismo es, hagamos, juntémonos todos, hallamos un espacio y el que gana gana. ¿Cómo ves esa visión? Te repito, mirá, ahí yo veo dos cosas. Veo que los que están con Cristina, que ya vinieron unos pares acá a la provincia de Misiones, es mucho cartel, mucha agrupación, pero después todo silla vacía. La gente no va. Entonces, Cristina ni es peronista ni tiene los votos que dicen que tiene. Esas son dos realidades. Entonces, ¿para qué meter a Cristina en un apaso con el peronismo si no es peronista? Dejále a Cristina que haga su camino con la izquierda, con los piqueteros y con toda esa historia. El peronismo podría tener un apaso, lo veo interesante eso. Un apaso sin Cristina sería. Claro, si Cristina no es peronista. Sin Cristina, sin Delía, sin, qué sé yo, no sé, todos los otros que están ahora nuevamente con el kirchnerismo, que han vuelto, entiendo que hay algunos sindicalistas y demás que están de nuevo enamorados de Cristina. Bueno, todos es dos con Cristina. Si Cristina tiene su unidad ciudadana y demás. Y el peronismo, los peronistas pueden armar tranquilamente un apaso y el que gana gana y el que pierda acompaña. Me parece que es una buena salida. ¿Dónde van a haber nombres de todos los colores? ¿Y el gobierno nacional cómo lo ves? Yo lo veo, esa también te la voy a dividir. Al gobierno nacional lo veo complicado. Creo que ha tenido muchas desinteligencias este año, muchísimas. Ha encontrado un poco el rumbo económico a fuerza de nosotros. De las pymes, del trabajador, del tipo que se levanta todos los días a laburar y que la plata no le alcanza ni le va a alcanzar. A coste de eso, ha encontrado un poquito el rumbo económico. No tienen ningún aliado más que ellos mismos, porque lamentablemente están todos viendo cómo rapiñarle el poder. Nadie está pensando en darle una mano. Eso es tristísimo. La verdad que en la Argentina eso es triste. Ha abierto muchos frentes y hoy se complica un poco solucionar esas cosas. Ha generado mucha ilusión, mucha expectativa. Y en lo concreto no hemos visto plasmado nada. Yo me imaginaba esta provincia ya con muchas cloacas y hasta el día de hoy no hay una sola nueva. Entonces esas son cosas que duelen. Me parece que en su momento hubo partidos que fueron muy buenos aliados, pero que hoy el presidente va a tener que entender que o abre un poco más el juego o deja de jugar con algunos jugadores. Creo que hay algunos actores que perjudican mucho a Cambiemos y al presidente. A quien le tengo una estima enorme, a quien reconozco que es una persona recontrainteligente y para él lo basta de un ejemplo. Es el tipo que más elecciones ganó en la Argentina. Si contás las de boca, viene sin perder, creo que más de 20 elecciones. Solo un balotar, que ahí por poquito, la primera vez que intento ser intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si hay algo que sabe es ganar elecciones. No lo digo como yo no soy ni candidato ni nada, ni trabajo dentro de Cambiemos, digamos. Pero si hay algo que hay que reconocer es que sabe ganar elecciones. Cuando hablás de jugadores que ya no suman, no estás hablando de Carrió, ¿no? No, 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 no. Mira, si bien no tengo una relación personal con ella, ni mi viejo tampoco, y de hecho se han cruzado en varias oportunidades, creo que es una persona que sabe leer la política. Mucho más que otros. No veo que Carrió sea el gran problema de Macri. Creo que Carrió es mucho más inteligente de lo que muchos creen. Y es una persona que... Y lo voy a reconocer públicamente, se lo dije en las redes sociales en su momento, es la persona que más luchó este año para que salga la ley de Banco de Alimentos. Que no es poca cosa en la Argentina. Este es un país que tiene hambre, que produce alimentos y tiene hambre. Y quieras o no, Carrió fue la persona que lo impulsó y hoy es ley. No, tampoco es para tirarle flores ni soy de la coalición cívica, ¿no? Pero me parece que son cosas que hay que reconocer. Para finalizar, ¿cómo es el panorama local y qué lugar le cabería a Unión Popular en ese panorama? Mirá, el panorama local, yo creo realmente que el año que viene nosotros tenemos que pensar como espacios opositores seriamente en un frente electoral opositor que permita de una vez por todas terminar con 12 años que no han traído resultados reales para la provincia de Misiones. Misiones sigue teniendo y tiene un nivel de pobreza mucho más alto que 10 o 12 años atrás. Misiones está totalmente atrasada con respecto a lo que tiene alrededor. Paraguay nos pasó por encima, Brasil nos pasó por encima y nosotros nos hemos quedado. y lo peor de todo es que el gobierno provincial ha generado en la sociedad misionera ese estatus de confort. Nos hemos conformado con esta situación. Cuando no nos tenemos que conformar nada. Si el boleto te sale lo que te sale, tenemos que salir a que haya más competidores en el mercado para que el boleto cueste menos. Necesitamos un gobierno que sea un poco más inteligente. Y creo que a este gobierno se le agotaron las ideas. Yo soy de una generación que no conviví con ellos, no formé parte del gobierno de Ramón con ellos cuando ellos sí formaban parte del gobierno de Ramón. Así que yo no tengo una disputa ni personal ni nada. Pero sí tengo un problema muy grande que es que veo que no tienen más ideas. Entonces cuando se te agotan las ideas, tiene que venir alguien con ideas nuevas. Mi propuesta que yo siempre digo a los misioneros, a los jóvenes misioneros y a los misioneros en general es que yo quiero darle a Misiones la oportunidad de que acá se pueda generar más trabajo, que podamos generar trabajo y la generación de trabajo se hace con dos cosas muy simples. Primero, bajándole un poco el gasto. No puede ser que tengamos legisladores que cobren lo que cobren. Y por otro lado, bajando los impuestos. La ecuación es simple. Si vos bajás los impuestos, generás más trabajo, aumentás el consumo y mejorás tu recaudación después impositiva. Sin necesidad de asfixiar tanto al misionero como se lo está asfixiando hoy. Entonces ese es el camino. De esa alianza a la que referiste, ¿la imaginás cómo bajo el paraguas cambiemos? ¿Cómo la imaginás? Hay que ver un poquito los números. No sé si bajo el paraguas. Creo que tenemos que, todos los que nos creemos opositores, los que somos opositores a la renovación, parar la pelota y entender que si no nos juntamos en pos de mejorar la calidad de vida de los misioneros no lo vamos a cambiar nunca. Aprovechar leyes que hoy son malas, como la ley de lemas, por ejemplo, para dirimir competencias. ¿Por qué no? Entonces, con la ley de lemas, de la cual estoy en contra, nosotros podemos aprovechar esa ley para armar un buen frente electoral y competir en el orden municipal, por ejemplo. Digo, estrategias hay miles. Lo que pasa es que hay que ponerse los pantalones y animarse a generar el cambio en la provincia de Misiones. Yo estoy convencido y lo quiero hacer y lo voy a hacer.